El Gobierno de la República entregó en San Marcos más de 2.000 casas que son parte del plan de reconstrucción a familias damnificadas por el terremoto del año pasado que dejó miles de viviendas destruidas. 1.200 albañiles en este proceso. Ha sido un proceso de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero sobre todo ha sido un proceso de enorme satisfacción al poder ver la alegría de cada madre, de cada padre y de cada niño que ha recibido su casa que el día de hoy estamos entregando. Cifras proporcionadas por el mandatario Pérez Molina indica que se avanzó en un 75% en la ejecución de estos proyectos. La presidenta Roxana Valdetti ha llevado un proceso ordenado, un proceso transparente, un proceso en donde ha habido ahorros importantes y un proceso que nos ha permitido ir terminando las etapas de la reconstrucción. 4 News